Yo estaba escuchando hablar a Rajoy y me parecía que estaba hablando de un país que no es el mismo país donde vivo yo. La verdad es que ni ha hablado de la realidad que vive la gente en España, ni ha demostrado que le preocupe lo más mínimo el sufrimiento de la gente, más bien parece que lo utiliza como reclamo electoral. A mí me ha dado hasta un cierto pudor, una cierta vergüenza ajena, su declaración abierta de que va a utilizar el dinero público para ayudar a sus candidatos en la campaña electoral. Una vez más, mintiendo a la gente, yendo por detrás de la realidad, defendiendo ahora propuestas que UPyD ha hecho hace tres años y que si él las hubiera adoptado hace tres años, pues la sociedad española se habría ahorrado muchos sufrimientos.